Pues no, que ha llegado el final, que se nos acaba. Salud, colegas. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este maravilloso canal, que es el mío, el mío. Yo soy Alex y hoy precisamente venimos a ver el último capítulo, la última emisión de La Última Tentación, precisa. ¡Qué curioso, ¿no? Fija, el último de la última... Vale. Y con este vídeo ya van dos días consecutivos subiendo vídeos sobre la Isla de las Tentaciones, La Última Tentación. Mira que llevamos ya ocho galas, ¿eh? Pero yo sigo llamándolo a la Isla de las Tentaciones porque mi cabeza no resetea. Bueno, que ayer estuvimos comentando en el canal, el besito ese que se dieron Lucía e Isaac. Bueno, concretamente Isaac a Lucía, porque fue aquello... Una cosa fea, fea. ¡Qué poca verra! Y en el último capítulo de La Última Tentación vamos a ver las hogueras finales entre las diferentes parejas. Yo una de las parejas no la entiendo y esto lo quiero dejar ya claro. Yo no entiendo que nos vayan a poner una hoguera final entre Jesús y Marina. ¿Qué coño nos importa Jesús y Marina aquí? Si no han venido a ponerse a prueba ni nada. ¿Se han estado los dos así mirando para la ventana? Pues habrá que verlo, a ver. Que además Sandra Barnea dijo ayer que se moría de ganas de verlo cuando ella estaba delante. Es que, hija, hay que tener poca vergüenza. En cualquier caso. Tres, dos, uno. Comenzamos. Mierda, no le doy. Ahí, ya está. Vale, venga. Yo tengo ganas de ver la hoguera de Christopher, sinceramente. Quiero morir un poco de vergüenza ajena que siempre viene bien. Es una cosa que a cualquier hora entra bien. Cuéntanos, ya. Ah, que todavía no habían echado al Julián este. Madre mía, qué bola. Bueno, aprovecho que este hombre me da igual para enseñaros mi mejor historia en Instagram. De la que más orgulloso me siento. Agradecerte esta experiencia, sobre todo a ti. Sí, sí, te lo tienen que agradecer de corazón porque si no llega a ser por ti, ¿qué coño va a estar él aquí? Vamos, digo. Venga, pista larga. Adiós. Hasta luego. Ha sido un placer, hijo. No creo que te vuelva a ver, sinceramente. Yo creo que estas tenían miedo de que les fuesen a atracar o algo, se colasen en la casa por la noche, ¿por qué? Si no de qué van a dormir en parejas, teniendo en cuenta que ahora sobrarán las camas. ¿Qué os parece si jugamos al juego de la isla? ¿Cómo se nota que le ha salido natural? Que no es publicidad ni nada, ¿eh? Que es que ella realmente estaba diciendo, jo. En este momento lo que más me apetece es jugar al juego de la isla de las tentaciones de los cojones. ¿Utilizarías como juguete sexual un cepillo de dientes, un plátano? ¿Un cepillo de dientes como juguete sexual frotando o...? No entiendo, no entiendo. Nombras cinco apodos cariñosos para poner a un pene. Ahora vamos a ver, esta gente se piensa que con este tipo de publicidad, ¿alguien va a pedir en la carta de los Reyes Magos este juego? Claro, para jugar con la abuela, sí. A ver, abuelita, dime tres formas de partir castañas con los testículos. Venga, abuela, dime. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo soy Fanny, yo no soy una Cani, yo soy una viva. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Yo soy Fanny, yo no soy Cani. Ay, hija, yo creo que sí, fíjate, bueno. Ay, Dios mío, ya se ha acabado el juego. Ostras, Sandra. Que juegue Sandra Barneda también al juego, ¿no, Diego? Ya verás que bien se lo pasa. Chicos, ha llegado el final. Uy, esto es como verano azul, cuando se muere Chankate, el final del verano. Qué triste. Que ya es mala suerte que justo los adolescentes esos conociesen a Chankate y un mes después clavao vaya la casca. Ahí hay algo raro que no sé qué se investiga, pero bueno. ¿Para qué te ha servido la última tentación? Para saber perdonar. Sí, sí, para eso y para pagarse tres meses de Netflix. Para poder ver Stranger Things, creo. Una de mis cuentas pendientes, el poder haber hablado con ella. Patria ha ido a la República Dominicana dos semanas para poder hablar con Marta. Que también la podía haber mandado un WhatsApp desde su sofá. Pero no molaba tanto la idea, ¿no? Jesús. Cada vez que Sandra Barneda dice Jesús, no puedo evitar pensar en que alguien ha estornudado. Le sale tan bien Jesús. Le queda muy bien. La primera vez que estuve aquí me fui siendo un hombre. Me fui siendo un hombre y ahora ya soy un caballero Jedi, creo. Yo le he pasado muy mal aquí. De las tres veces no sé la que peor le pasó. La pasó fatal. Es que ella ha estado todo el día ahí con el reconcome, con el reconcome. Se la ha notado además mucho, ¿eh? Y ya no estoy a gusto aquí. Qué curioso que en cuanto se han ido Manuel, Oscar, Julián. Ya no estoy a gusto aquí, que no me aburro. Pues como siempre. Con la verdad y ya está. Como siempre, con la verdad. Como siempre, como siempre, Andrea. Pero la lío mucho, pero bueno, para eso estamos en la vida, ¿no? Para aprender. Para eso estamos en la vida, para aprender, sí, claro. Para hacer aprender a los demás que la vida es una mierda. ¿Siempre he querido muchísimo a Christopher? Siempre he querido mucho a Christopher. De lunes a miércoles más, hay que decirlo. Luego ya el jueves ya se me va haciendo un poco de bola el amor. Pero siempre el querido mazo. Es mi Christopher. Es el momento de que os despidáis de este maravilloso lugar. Es el momento de que os despidáis de este maravilloso lugar para siempre. Que esto es lo mismo, en 2024 te vienen con la última tentación, final, definitivo, dos, tres. Como yo cuando hacía un trabajo para la universidad y decía, vale, ya está, guardado. ¡Ay, coño, que se me ha olvidado poner la bibliografía! No. Trabajo final, dos. ¡Mierda, si no he puesto el nombre! Trabajo final, dos, definitivo. Y así puedo tener yo doce documentos iguales. Escuchad al corazón y dejad la razón a un lado. Qué Disney es la Sandra, ¿eh? Cómo le gustan esas frases precocinadas. Pues menos entre nosotros, pero estamos unidos por esta experiencia. Pues nada, venga todo el mundo a hacerse un tatuaje. Para que si os vemos por la calle, os reconozcamos y crucemos de acera. Es que me cuestan mucho las despedidas a mí. Cada año lloro. Cada año lloro. Y cada año vuelvo también. Que como no le gusta despedirse, ya que se quede allí, ¿no? Para la siguiente edición. ¿Por qué un milagro como tú has tenido que bajar de... Yo era tío, pero ahora creo... Nos ha llegado el final. Los otros están llorando porque se tienen que ir. Pero en cambio estos que están más aburridos que una mierda. Que yo creo que de 4 a 6 de la tarde les ponen películas de cine de barrio para que se entretengan porque están ahí. Aplatanaos, aplatanaos. Estos están deseando, vamos. Dicen, ay que nos vamos, vaya amor, qué pena. Pero antes tenéis que cerrar esta villa. ¿Vosotros creéis que esta gente no tiene móvil? Quiero decir, obviamente nunca sale por ahí, pero ¿creéis que no tienen ningún tipo de acceso al móvil? No me cuesta creerlo. Entró una marina insegura. Entró una marina con rencor. Que dice Marina que esto le ha cambiado muchísimo. Que entró una marina insegura y que se ha vuelto ahora muy muy segura de sí misma. Yo pregunto, ¿qué coño ha hecho Marina en este programa? Nada. Habrá cambiado por dentro porque le habrá llegado a la madurez, pero no porque ella haya hecho algo que la haya hecho evolucionar. Alejandro, ¿qué te ha dado esta isla a ti? Muchos dolores de cabeza. Y algún que otro seguidor en Instagram. Me tristeja. Tengo que hacer balanza y ver qué pesa más. Si el rencor... O dos tetas. Ya veréis cómo pesa más las tetas. Bien, tranquilo, con ganas de ver a patria. Yo también. Tengo unas ganas que me estoy muriendo de la curiosidad. Va a ser súper entretenido. La última tentación me está haciendo madurar como persona. Y luego hay gente que dice, que vuelva la mili, que vuelva la mili. ¿Para qué? Si la gente joven ahora madura yéndose a la isla de las tentaciones. ¿La mili pa' qué? Ponerse los cuernos a todo el mundo. Ella ha venido aquí con mentalidad de soltera y no ha pensado ni un segundo en... Andrea el primer día que llegó. Ay, cómo quiero a mi novio, es el mejor. Andrea desde el día 2. Soy soltera y hago lo que quiera. No bajes la cabeza, Christopher, que se te cae la corona. Tengo que darle explicaciones, pero bueno, espero que me escuche. Ay, que la primera hoguera es la de Andrea. Mira, me parece bien, un buen comienzo. Empiezo con ganas. Claro, si me pones al primero a Jesús o a Néstor, me da la bajona. Me gusta el vestido, fíjate. Lo mismo te digo una cosa que te digo la otra. Infiel, sí, pero con buen gusto. Bueno, no, que salió con Manuel. Con buen estilo. Hemos vuelto. No hemos hablado bien las cosas, no lo sé. Sí, por eso ha sido. No porque le hayas puesto los cuernos. Ha sido porque nunca hablaba y si tal, casi. Creo que hemos llegado hasta aquí mal y la burbuja ha explotado. ¿Pero cómo tiene tanto morro esta mujer? Es que no lo entiendo. Que ya sabía que si no pasaba aquí, iba a pasar fuera. Yo ya he llegado a un punto en el que estaba convencida de que si no me liaba aquí con uno, me iba a liar fuera. Es que lo sabía, super, lo sabía. Ahí está el Tito Robert. Tú dirás que estoy loco, 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 loco. El tío, ¿no te piensas que viene vestido de una baratija? No va del Primark, ¿no? Se ha ido a Massimo Dutti. Hombre, no. Tenía que caer la cara de vergüenza. Hombre, se os tenía que caer la cara de vergüenza a los dos, porque vaya ridículo. ¿Eres capaz de sonreír? ¿Eres una princesa o eres una rana? ¿Qué eres? ¿Eres una princesa o eres una...? Bueno, es que están pasando tantas cosas a la vez que me estoy aturullando. Vamos a ver, qué ridículo, por favor. Estoy sufriendo de la vergüenza ajena, pero bien. Que lo estoy disfrutando y tal. Me está valiendo bastante para compararme con ellos y pensar en la maravillosa persona que soy yo. No, hijo, te has portado como una palmera, que no se te ha visto. No, aquí no, pero en toda tu vida. Acuérdate perfectamente que en tercero de primaria, que le robaste a tu compañera Marina Pérez el bolígrafo con goma. Acuérdate, aquí vamos todos de benditos y no. Que no me humilla ni tú ni nadie en la vida, no, hijo, ya lo haces tú solo. Es que él tiene un miedo a quedar mal delante de la audiencia, en plan de panoli, que lo está pareciendo aún más. Habló el santo, el que nunca ha puesto los cuernos. ¿Con quién ha puesto este los cuernos? Qué mal está el mundo. Se tiene que caer la cara de vergüenza de intentar dar un abrazo a mí. Sí, creo que se le ha caído por ahí. Al ladito, al ladito de la hoguera está la cara. Me hubiera encantado abrazarla, darle un beso y mimarla como ha hecho siempre. Y mimarla como ha hecho siempre, por favor. Me lo imagino cantando la canción esa que cantaba el conejo de Eres tú mi peluchito, eres tú la estrella mía, te amaré toda la vida. Hasta nada menos que Manuel, macho, 30 segundos. Qué pesado es el tío, ¿eh? No nos hizo gracia la primera vez. ¿Qué te hace pensar que la decimoquinta nos vamos a estar partiendo la caja? Bueno. Te enamorado es una cosa, pero claro... Una persona que te quiere no te hace eso, ¿qué más? Hay que se calle este hombre ya y deja hablar a Andrea, por favor. Tú no te haces enamorado en la vida, porque está vacía por dentro. ¿Cómo que está vacía por dentro si tiene silicona? Qué falso. Mi problema es que otra vez me he equivocado eligiendo a la persona. Mi problema no es que yo haya sido infiel, es que otra vez me he equivocado escogiendo novio. Es que vaya mierda de novio, de verdad. Es que se le quitan a una las ganas de ser fiel. Vaya fantasía de persona esta, ¿eh? A ti solo te gusta el carrico. Pues eso también me gusta. ¿Y qué pasa? Pues sí, dilo. Coño, ya. Qué pesado, tío. Yo no me atrevía a decirsele a él con palabras, pero yo sabía que iba a entrar aquí y que esto iba a salir. Pues ya está, si se iba a enterar, ¿para qué se lo vas a contar, hija? No ha pensado ni un segundo en mí. Perdona, un día sí pensó en ti, que lo dijo. Estoy pensando en él. Pero claro, ese vídeo no te lo han puesto, también. Me encanta porque todo el mundo cuando ve estas imágenes se siente muy avergonzado y tal. Pero es que a ella se está partiendo el culo. Claro, de ahí tenemos que deducir nosotros que estaban fornicando. Porque lo mismo le estaba explicando cómo hacer una postura de pilates. Pero somos muy mal pensados en este país. Imagínate que estaba ella batiendo un huevo para hacer tortilla de patatas para toda la casa debajo de las sábanas. Y nosotros ya con el fornicio en la cabeza, ¿no? ¿Sigues queriendo, Andrea? Yo no olvido a una persona en dos días. Han pasado cinco, ¿eh? Yo creo que ya es momento de que vayas olvidándola. Cuando llevábamos poco tiempo fui dándome cuenta de muchas de sus mentiras. ¿Qué máster tiene ella de cambiar las conversaciones para que parezca que ella es la buena, eh? Que dice que toda la tiene envidia porque es la más guapa y porque siempre ha ligado más. Yo nunca lo he entendido. Yo nunca lo he entendido, la verdad. Que dijera que era la más guapa de sus amigas. Porque anda que la Loleos no tiene. El destino estaba escrito y me quitó una mochila grande. Si el destino estaba escrito, hijo, quien escribió el tuyo se estaba partiendo la polla. Entiende también que tú también has tenido tus fallos. No, si yo no estaba dudando que no tuviese sus fallos, vamos, que yo no estaría jamás con esta persona. Es que hay que decirlo así. Sandra, que tú lo has visto. Por mal que yo he pasado por Oscar. Yo no he estado con nadie. Sandra está flipando diciendo, ¿esta que me está contando a mí? ¿Qué dice? Oscar, podríamos decir que has sido el hombre de tu vida. Ha tenido muchos hombres de tu vida. Sí, pero ninguno de ellos ha sido tú, ya te lo digo. La pulsera no te la voy a dar. Yo quiero que la tires al fuego. No. Por esto en el Wallapop me dan 50 euros, hombre, no, te lo digo. En cuantito llegue a España voy a comprar oro. A ver cuánto me dan. ¿Cómo quieres abandonar la última tentación? ¿Sola? ¿O borracha? Sola, obviamente. ¡Sola! He estado siempre con relaciones. Me encanta la vida paralela que tienen Isaac y esta mujer, eh. Está dando el mismo speech que dio él la semana pasada después de ponerle los cuernos a su novia. O sea, es que igual. Que no ha llegado la persona que me complemente bien. Hija, que no te eches novio. Que no te eches novio. Roberto, tu relación no ha salido como esperabas. Claro, él se pensaba que Andrea de la Isla de las Tentaciones 1 y Andrea de la Isla de las Tentaciones 2 iba a ser su novia para siempre. Para toda la vida. Acabo de encontrar a alguien. No me dejan ser yo. Hombre, si con ser tú te refieres a liarte con siete, viene siendo normal. Y que esta vez necesitas estar sola. Sí. Que nos apuestamos a que en cuanto se emita este programa ella va a subir una foto con su nuevo novio diciendo la enamoradísima que está. Y que este, este sí, este es el definitivo. Yo no pierdo la esperanza de... Devolver el año que viene. El miedo que me está dando este vídeo de ella maquillándose así. Ay, la pobre gallina caponata para lo que ha quedado. Para un vestido de la maica. No sé cuál va a ser mi reacción cuando vea a maica. Mira que el Alejandro este me parecía normal, eh. Pues me he enterado que es amigo de Oriana. Que eso ya te imposibilita el ser normal. Y me habéis pasado unos TikToks suyos por el Instagram. Que yo flipo. Qué vergüenza. Me he dado cuenta que estoy muy enamorada de él. Pues espérate. A ver qué piensa él. Yo quiero ver de qué rollo va él. Si va en plan simpático o no. No lo he visto yo un poquito enfadadito. Vaya. Sit. Sí. Muy bien. Galletita. El momento. Las caras, Juan. Las caras del día. Ay, qué graciosa tiene la oreja él, ¿no? Es como redondita. Qué graciosa. ¿Qué? ¿Cómo te vas a sentir así? ¿Cómo te vas a sentir así? Dice ella después de hacer así. A un vaso justo delante de Gonzalo. Para ponerle ahí. Cachondón. Una llamada telefónica con él. Para ver si él me puede ayudar a mejorar. Tú imagínate. El pobre Pablo. En su casa. Esperando a que le llame Maica. Para volver con ella. Porque está enamoradísimo. Y Maica le llama para decirle. Oye, a ver. ¿Qué puedo cambiar para estar bien con el Alejandro? Qué triste. Me ha guardado respeto ni confianza desde el momento en el que dices que te tirarías a un tío antes que a otro. Pues hijo, eso es un comentario absolutamente normal. Que puede tener novio y decir que se tiraría a otra persona. Esto es así. Lo malo es que tú lo veas. ¿Por qué te decías que yo fui a la otra villa? ¿Por gusto? No. Fui para que no te contaminara. ¿Por qué fui yo a la otra villa? ¿Por gusto? No. Que yo me lo estaba pasando allí genial con el Christopher. No. Yo fui para salvar nuestra relación. Caco así. Hasta que no has podido superarme con ninguna. Sexualmente no. Qué bonito piropo de Gonzalo, ¿eh? No me has podido superar con ninguna. Sexualmente no. La mano en el fuego. Esto te lo he dicho a ti mil veces. Que yo no estaba enamorada de ti. Mira a esta pareja que se vaya cada uno por su lado. No van a ser felices. Y yo viéndolos menos. Vaya tela de equipo que tenemos. Ay, es que las parejas que dicen que son un equipo, qué vergüenza. Parece un abuelo de 80 años. ¿Para qué tú me entieras? Perdona, pero mi abuelo de 80 años no hace TikToks poniendo caritas de... Sigue una línea, ¿vale? Yo soy un tío de rutina. Dice que es un tío de rutina. Mira, eres un poco aburrido. Yo lo siento. Pero muy entretenida. La mujer no debe de estar, te lo digo. Porque yo mismo, viéndote desde mi casa. En una situación en la que es proclive que me des contenido. No me lo das. Me aburro. Pues imagínate viviendo con este todos los días. Estás con tu móvil dedicándote al Instagram y yo tengo que trabajar. Pues hijo, si su trabajo es en Instagram, tendrá que dedicarse al Instagram. Que me hace una gracia que lo dice como algo despectivo. Solo porque él tiene menos seguidores. Llegado el momento de que respondas a la gran pregunta. ¿Qué os gustaba más? ¿La oreja de Van Gogh con Amaya Monteiro o con Leire? No he dicho nada ofensivo, simplemente que tu carácter es como una persona mayor. Que no he dicho nada ofensivo de ti, que tu carácter es de una persona mayor. Pues chico, anda que no hay personas mayores majas. Me he tirado todos los días pensando en ti. Me he tirado todos los días. Y yo también. Y yo también. Que dice esta que no ha dejado de pensar en él ni de noche ni de día. Hombre, alguna noche se te ha olvidado, guapa. Esto se queda cerrado para el resto de la vida. Uy, cerrado. Por vacaciones. Tía, que eres una tía súper válida. Que de verdad que te quiero que flipas, tía. Qué romántico. Que te quiero que flipas, colega. Lo típico que le dirías a tu novia, ¿no? Ay, mira la Sandra esta, por favor. Que parece que está viendo E.T. ¡Anima esa cara! Pero necesito hacerte también a ti la pregunta. Con la cabo en Squeak. Que lo más importante que tenemos y lo que más nos une es el amor. Es el TikTok. Me encantaría que dijese eso, la verdad. Sería mucho más real. ¿Es enamorada que nunca? Sí, mucha ilusión. Y espero que salga bien. Yo espero que salga bien, Sandra. Si no, pues me llamáis para la siguiente, ¿no? Sí, eh, eh. Sí, no. Joder, qué romántica esta escena, ¿eh? Me está recordando muchísimo a la película esta de... ¿Cómo se llama? Expediente Warren. Mucho fantasma. Ay, ahora Lester. No, no me apetece. Me puede no apetecer. Voy a ver mi Instagram, que yo también soy Instagramer. Sin seguidores, pero Instagramer. Besos. A veces pienso en el pobre árbol al que cortaron para que yo hiciese esta fotocopia de un collage de Christopher Guzmán. Pobre. Bueno, lo que necesito realmente es irme aquí con ella. Sí, y yo que os vayáis. Sí. ¡Ya! Que más se lo están haciendo pasar al pobre, ¿eh? Anda, que se lo iba a perder la patria. Ahí está. Y ese vestido que me trae de representante de Dinamarca de 1992 en Eurovisión. ¿Cómo estás? Aburrido como una mona estoy. Qué guapa, está de acuerdo. ¿Tú también? Una persona que te miente así a la cara no es para ti. Lester. Déjala. No has podido evitar besar a Lester. Lo podías haber evitado perfectamente. Te podías haber ido corriendo para otro lado, ¿eh? He decidido volver a Lester. Me he puesto a temblar. Yo también, pero porque me estoy muriendo de frío. Son las 12 de la noche. Y claro, no está la vida para poner la calefacción. Así que voy a ponerme una sudadera. Vale, güey. Me pondría la bata, pero todavía no tenemos tanta confianza. ¿Por qué lo has pasado mal? Cuéntaselo a Lester. Cuéntaselo a Lester. Me encanta. Es como, cuéntaselo a papá. Con Marta empezamos a muerte, pero hemos ido solucionando todos los... Y ahora nos queremos muchísimo. La tengo metida dentro de mejores amigas en Instagram. A la Marta. Es que es la tablet esta que me voy a llevar para mi casa después. De eso nada, no te la lleves que nos dejan sin programa. Estos se quedan sin la tablet esa y por no comprar otra, chapan el programa. Y no. Amiga, voy a aprovechar que están aquí estos viendo unos vídeos que no me interesan absolutamente nada para ir a orinar. Bueno, que me estoy meando, coño. Me río porque la verdad es que me hace gracia. Me río porque me hace gracia... ¿Que te hace gracia o qué? ¿Tú has tenido un tonteo con él? No. Quiero ver esos mensajes. Los quiero ver. Se me hace raro que a día de hoy todavía no hayamos visto esos mensajes. Yo te creo, Patri. Dale pa'lante. Sino que afirman que han sido testigos. Uy, la Sandra no se la cree, ¿eh? O es un poco metemierda. O esta ha visto los mensajes y no me los ha querido enseñar. Jamás he tonteado con él. Le he podido decir, tengo ganas de verte o... Tengo ganas de verte, comerte la vida. No importan las horas, de noche o de día. ¡Ey, chipirón! ¿Por qué creo que lo ha hecho? Sinceramente porque es una persona fría, calculadora. ¿Realmente piensas que Cristian es una persona fría y calculadora? Que le da tanto la cabeza como para llegar a ser frío y calculado. Él me ha demostrado, pues, ser bastante poco hombre. Me encanta la expresión ser poco hombre. Como si ser hombre fuese en cantidades, ¿sabes? Va a granel. 250 gramos. ¡Qué poco hombre, qué poco! Necesité fallarle para darme cuenta que lo quería. Uy, esto que ya le puso los cuernos y dice que lo hizo para darse cuenta de que le quería. Tío, haya excusas de mierda. Yo estuve con otro chico cuando él estaba muy ilusionado por mí. ¡Vaya, vaya! Mira Santa Patry. Y que él estuvo con otras chicas. ¡Vaya, vaya! ¡Mira Santo Lester! Entonces, como yo, nos dimos cuenta de que nos necesitábamos y que queríamos estar juntos. Que igual también les hubiese valido unas vacaciones en Peñíscola. Pero bueno, le puso los cuernos, vale. He sufrido mucho contigo. Me lo has hecho pasar muy mal. También aprovecha ella para meter la mierda, ¿eh? No te pienses que le va a decir todo bonito. Porque lo único que he hecho ha sido quererte. Sí, literalmente lo único que ha hecho en todo el programa. ¡Qué coñazo! Solo o con Patry. Lógicamente con Patry. Uy, qué sorpresa. Esto es como el final de origen. Nadie se lo espera, nadie se lo espera. Sola o con tu novio Lester. Con Lester. Con Lesterine mis encías están perfectas. Y encima les ponen la canción de Crepúsculo. No hay derecho, no hay derecho. Yo creo que hemos pasado ya todos los obstáculos que teníamos que pasar. Hombre, claro que sí. Después de un añazo que lleváis, todos los obstáculos ya están. Estoy muy nerviosa. No sé cómo me voy a encontrar a Christopher. Pues de casualidad, porque vamos. Soy yo y ya estaba en España. Hacemos la hoguera por Skype. Buenas noches, Fanny. Parece una de las del telecoupón. Hola, Sandra. ¿Qué tal? El 22. 2. 2. Que yo le prometí que no iba a volver a ocurrir. Pues mira, ya está. El error enmendado. ¿O es que acaso le ha vuelto a poner los cuernos con Rubén? No, no. Estoy con Julián. Pero aquel error no lo ha vuelto a comentar. Que le quiero muchísimo. Que voy a luchar por él. Voy a luchar por él. Creo que no va a haber mucha pelea tampoco, eh. Pero tengo curiosidad por ver qué imagen es esa que hace que él se levante y se vaya de la hoguera y ella vaya detrás. Uy, ni un besito ni nada. Qué pena. Yo no he estado bien, eh. Yo he estado sin comer, sin cenar. Hija, que estabas haciendo el ayuno intermitente. Tampoco vaciles al chaval. Muy preocupada por ti. Deseando verte, deseando hablar contigo. Pues mira, esta vez es que es verdad, fíjate. No como el resto de veces que ha dicho eso mismo exactamente. Pero esta vez es cierto. Que te vamos con locura. Es que a Christopher le viene mejor que le digas. Quiero dejarlo. Porque si no, él va a volver a caer. Tienes que poner tú el punto final. Voy a decir así para demostrar a la gente que... Es que cómo le caen las gotitas. Es pura poesía. Y para mí eres la persona más importante que hay en mi vida. El hijo viendo el programa así. Y para mí eres la persona más importante que hay en mi vida. Y te lo digo así. Y yo te entiendo perfectamente. Que estés enfadado, que estés cabreado, que... Pero bueno, en cinco minutos que se te pase, ¿eh? Que no voy a estar aquí toda la noche diciéndote que sí, que te entiendo. No sé qué. Te entiendo, pero también soy un poco impaciente. Podría haber salido tan bonito, macho. Uy, sí. Los puentes de Madison iba a haber salido. Que te quiero más que a nada en el mundo. Que te quiero como el mar quiera un pez que nada adentro. Dándole de respirar. Protegiéndolo del viento. ¿Y por qué en coño tienes que venir aquí a hacer esto? ¿O él es muy buen actor o todo esto es verdad? Darle un beso a ese muchacho porque yo no tengo ninguna atracción por él. Hombre, hija, un calentamiento chichil, sí, no. Eso sí, no me lo negarás. Hay imágenes para vosotros. A ver si veo algo bueno. Hijo, pero lo bueno no te lo van a poner. Es que este hombre, tío. Cuatro ediciones ya. Esto ya lo han visto. ¿Por qué se lo vuelven a poner? A ver, rebobina, rebobina. Que me encanta porque en la tablet para rebobinar tendrá que hacer así. ¿Este ángulo te gusta? Te lo dejo. Vale, play. Qué triste la vida de la persona que se tiene que encargar de darle al play cada vez que van a dar un vídeo. Porque la tablet no irá con mando. Irá alguien de producción corriendo. Play. ¿Me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? Que no quiero gritar. Que no quiero gritar. Que no quiero gritar. No sabía que iba a pasar un hielo. Que me da igual. Que era un juego de todos. Hijo, que era un juego, tío. De pasarse el hielo. Una cosa así infantil. Una cosa inocente. Seguramente era parte del juego de mesa. El toqueteo. El tonteo. El vacileo. El perreo. O sea, que aquí la que ha cometido un error eres tú. Él está enfadado, ¿eh? Le noto que la vena. Qué vergüenza me da, jolega. Dale, tío. Que tú también me das vergüenza. Son otras cosas. A ver si te piensas que te han quedado bien las orejas esas, ¿eh? No. He hablado muchísimo de él. He llorado con mis compañeras. Es verdad, Christopher. Créela. Que yo lo he visto, ¿eh? No miento. ¿Qué dice tu cabeza? Que no. Ah, muy comunicativa tu cabeza, la verdad. ¿Y qué dice tu corazón? Que sí. Es perfectamente. Y me has mirado a los ojos. Me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho. ¡Qué te ponía! Ha llegado el momento de saber si... Atención, atención. Se viene. ¿Cómo quieres abandonar la última tentación? ¡Corriendo! Y se pira. Sería guay. Solo. A ver, que seguramente ya estén juntos, ¿eh? No preocuparse. Que estos han vuelto fijos. Y es que no aguanto más. Un poquito más yo creo que si aguantas, fíjate. Yo voy a luchar por ti. Y por casarnos. Es que esta historia, de verdad... Esto es cuéntame cómo pasó. No termina. Le quiero en mi familia y le quiero en todo. Es que esto es lo que necesitaba. No, hijo. Lo que necesitas son unas vacaciones y una orden de alejamiento que no te permitan ver a esta señora. Te estoy haciendo esto y te estoy diciendo esto para que me creas. Espérate que todavía he cambiado de opinión. Gracias por volver a esta isla. Entregarte a esta experiencia. A ver, teóricamente la que se ha entregado ha sido ella. Él un poco de rebote, pero no pasa nada. Siempre te recordaremos como el que echó a Gonzalo Montoya y nos hizo muy felices. Bueno, bueno, bueno. Se viene. Novia a la fuga. La Sandra quedándose así como diciendo. A ver qué hace la friki esta hora. Todo para esto. O sea, toda la temporada esperando este momento porque pensábamos que se iba a liar el puifostio del siglo. Y todo para un abrazo. Bueno. Hemos sido engañados, colegas. Fanny, por favor. Necesito que vuelvas. Fanny, que necesito que vuelvas. Fanny. No vuelvas. No todo vale. Christopher me parece la persona más real que ha pasado por todo el programa, ¿eh? Es que me lo creo, me lo creo. ¿Os gusta mi flequillo de Aitana? Vas a quedarte. Súper nerviosa por él. Porque le veo mal. Tía, no te preocupes que no se va a tirar al mar. Fanny, ¿cómo te has quedado tú? Yo helada. Pues hija, métete a la hoguera. A ver si te calientas un poco. Rubén, quien decidió marcharse solo. Me duele más lo de Christopher. No jodas. Es que también. Me encanta porque esta mujer siempre se va sola. Pero nunca por elección propia, ¿eh? Siempre son ellos los que dicen, no, no me voy contigo, ¿eh? Y ahora vamos con la hoguera de Marina y Jesús. Que me importa una mierda, sinceramente. Ay. Gracias. Qué mona se ha puesto ella, ¿eh? Con este vestidito de ir a la playa precisamente. Y unos aros para pescar salmones. Muy bien pensado. Pero no hay que olvidar el motivo por el que estás aquí. Pues recuérdanoslo porque yo ya no me acuerdo, sinceramente. Hace justo un año estaba aquí en una posición totalmente diferente ahora. Ella que estaba a la izquierda, pregunto. Jesús y tú, que si la experiencia en la última tentación iba bien. Pues ha debido de ir perfectamente porque no se les ha visto en todo el programa. Y os deis las explicaciones que merecéis. Pero qué explicaciones se tienen que dar. No, sí Marina, tengo que confesar una cosa. Que el otro día desayuné con leche desnatada. Con una vía semi. Yo sé que no me lo vas a perdonar. Ay, que no quería llorar. Cómo fuerza ella para llorar, ¿eh? Sin éxito. Pero la intención es lo que cuenta. Llevo la misma carcasa, pero no el mismo interior. Eres exactamente la misma persona. Aburridísimo, pero bueno, no pasa nada. Que lo quiero. Fija, sí. Le quieres muchísimo. Esta pareja no me la creo. Yo sinceramente pienso que ella sigue enamorada del Isaac. Que no sabía cómo entrar en este programa. Y ha dicho, pues nada, me voy con el... Con este, con mi exnovio. ¿Jaime? Jesús. Sí, Jesús. Que le quiero, ¿eh? Y decía, en ese cuarto... ¿Qué hace sacando la lengua? En ese cuarto... Pero vengo en terraza cosa. Y si por un lado teníamos a Marina, que ha escogido a este para venir porque no le ha quedado otra. Ahí está Jesús, que está llorando de verdad. Porque este sí que siente, ¿eh? Así que yo le noto que siente. Incluso te digo la verdad. ¿Cuánto ha estado de menos esos peshoperaos? Hay imágenes para vosotros. ¿Pero qué imágenes va a haber? Ya verás cómo le pone en la película de la princesa cisne. Porque otra cosa que le van a poner. ¿Eso es amor? O sea, eso es último de es amor, ¿no? Uy. Como mi ego de mujer estaba por el suelo. De mujer y de socia del Club Carrefour también. Qué tontería. Mi ego de mujer. Poco hombre. La gente es que esto de los géneros se lo lleva muy a lo personal, ¿eh? No había pasado nada antes. ¿Y estas escenas en las que no sale ninguno de los dos? Mira que no había nada que poner. Que les han puesto la hoguera de Lucía e Isaac. Es que... Habíamos tenido contacto durante los ocho meses. Ah, vale. Que les han puesto este vídeo simplemente para que Marina se entere de que ellos han reconocido que mientras Isaac estaba con ella, ya estaba ahí piqui piqui con Lucía. Diga, si la veo por la calle, le saludo. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? Creo que ya no. Me da la sensación de que después del debate de ayer en el que tu madre casi la mata, creo que ese hola, buenos días, ¿qué tal estás? no va a ocurrir. No, no creo que pase. Hay un momento que dudamos. Mucha duda, mucha duda. ¿Es la persona que quiero? Ah, no, que ya se la han quitado, vaya. Y me da igual lo que digan la gente, la verdad. No, no, si no es lo que diga la gente. Es lo que digo yo. Todavía me caso a mí. ¿Esta chica no te va a que...? No, yo creo que no. Esta para ti no. Estefani estaba bien. Bueno. Relaciones he probado chicas, ella lo sabe. He probado chicas, ha dicho. Qué forma tan bonita de decir que te has tirado a medio Andalucía, hijo. He probado chicas. De verdad siento una ilusión. Un gozo en el alma, grande gozo en el alma. Cuánta pasión, eh. Vamos, vamos. Quiero besarte todos los días. Durante los próximos dos meses. Aprovecha, aprovecha. Y la Sandra llorando. Por esto decía que quería ver la hoguera de estos dos. Sandra, hija, si eres consciente de que esta pareja no va a ningún lado, por favor, por favor. ¡Ach! Jesús. Lo siento, lo siento. Tenía que hacerlo. Es poco probable que vuelvan a meter a otra persona que se llame Jesús. Y a mí me hace muy feliz hacerlo, lo siento. Y me limpio, sin cargo de conciencia, y me... Mira, a este hombre también me le creo, eh. Igual que a Cristo, Fer. Y me da pena, chicos. Ay, de verdad, qué mierda ser empático. Es una mierda. No quiero. Yo en la vida he sufrido mucho, ¿sabes? Déjale llorar tranquilo, de verdad. Está así. Ya está, ya está. Déjale llorar. Tú eres mi hada madrina. Tú eres mi hada madrina. Me estoy imaginando a la Sandra Barneda arreglándole el vestido a la cenicienta. Hombre, qué bonito sería eso. ¿Cómo quieres abandonar? Con Jesús. Y con el Espíritu Santo, muchas gracias. Podéis ir en paz. Con el amor de mi vida. Qué romántico, colega. A ver, aquí nos ponen la musiquilla esta de la silla de fondo. Y queda muy bonito, muy romántico. Pero te imagínate estar allí en silencio. ¿Te quieres ir solo o con Marina? Con el amor de mi vida. Vale. Súper romántico. Muy bonito. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué hace este tirando la chaqueta? ¿Cómo se nota que esta silla era del primar? ¿Qué? El de Andrea, mira cómo se la llevó para casa. Te quiero. Me encanta el rótulo de pareja de nuevo. Bueno, espérate que ahora nos ponen un próximamente en la isla de las tentaciones. Se nos viene la cuarta edición. ¿Pueren otra mujer que no sea yo y que tenga un futuro que no sea conmigo? Madre mía, esta ya me cae mal. Lo siento muchísimo. Quiero superar los celos de gala injustificados. Tengo que superar los celos de gala. Emplearán sus mejores armas de seducción. Sí, vamos. Su culo. Pero yo entiendo por qué hay cuatro parejas. Si se supone que son cinco. Yo veo que a mis chicas le están ya comiendo el cuyo el primer día, la mañana que va a pasar. Ah, sigue atento. No apagues la tele. Se viene con fuerte dosis de vergüenza ajena, eh. Ya estoy deseándolo. Madre de Dios, cuánto fornicio. Esto todavía no ha empezado. Creo que no me va a caer bien nadie. Lo que sinceramente lo hace mucho más divertido. Uy, este momento, este momento, este momento. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Pero esto? Madre mía. ¿Qué haces? Es que cómo te quieres tan poco, de verdad. Madre. ¿Y la Sandra llorando? Bueno, 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 bueno. Madre mía. La isla de las tentaciones 4. El casting de la siguiente temporada de Elite. Pues ha terminado. La última tentación. Que ya veréis como no es la última. Qué horror. Es que ahora ya me ha dejado mal cuerpo el avance de la siguiente temporada. Bueno, estaremos deseando comentarla. Porque se nota que va a haber bastante mierda. Pero qué cosa tan artificial, tan fingida, tan cutre. En fin, yo me voy a dormir, que ya es la 1 y cuarto de la mañana y tengo que pasar la ITV. ¿Me apetece? No, no me apetece nada. Pero lo que tiene no ser millonario y no poder comprarme un coche cada vez que tengo que pasar la ITV. Que sería un acierto. En fin, bueno. La red social, eso. Que me puedes seguir en las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Me puedes dejar un me gusta, un comentario. Lo que quieras. Y me puedes seguir en las redes sociales que están apareciendo aquí. Esto ya lo había dicho, ¿no? Adiós, amigos. Goodbye, my friends. Sí, a la banda, que con la banda todo va bien. Brum, bum.